Llegamos amigos, ya llegamos vamos a salir a caminar y ver que tiene la ciudad, Mikhailo. Amigos, ya vamos a ir a comer algo. Queremos una shawarma, yo empecé con mis semellitas, invítalos para que también nos acompañen al show. Vamos, acompáñanos. Ya se suscribió el muchacho. Estaba muy serio pero si se suscribió, si sonrió al final, ya empezamos a calentar el corazón de la gente rusa. Muy serio el muchacho. Serio pero vi a que se suscribió. Amor, ¿qué saberes? ¿Qué pasó? No sé, yo lo pedí picoso. Ostras. Miren amigos, está bien sucio. Cristina, ¿qué se siente? ¿Rico? Pedimos picoso amigos. Amigos, traté de quitar la evidencia pero creo que no la voy a poder quitar. Bueno, acéptenme así. Vas a aparecer en todo el video así, Katy. Es que comí muy rico por eso, pues ya pasó lo que pasó. Miren, bueno. Amigos, estamos ahorita en un puente cual está construido en el siglo XIX. Miren, si observamos un poquito la estructura, esto todavía no tiene los, ¿cómo los llaman? Como tornillos, algo apretados, todo es como, ¿cómo se llama? Es como pegado, amor. Ensamblado. Ensamblado. ¡Pam! Y el río se llama Proña. No se ve que es muy profundo el río, pero se ven los peces, imaginen amigos. Yo veo unos peces así, más o menos del tamaño de la palma de la mano. Hay muchos candados aquí en el puente. Y no solo en este puente, en otros he visto también. Sí, ese es como de suerte y lo más que ponen es del día del casamiento y tiran después la llave al río. Es como para que dure el amor para siempre. Miren, aquí dice que del amor, no sé cómo se traduce, Sabed, Dalubov. Miren, vamos, aquí hay más. Miren este. Todos ven de amor, de amor. Por ejemplo, aquí dice, tú y yo para siempre. Amigos, en este puente no circulan los carros. Hay otro camino que hicieron para los carros aquí al lado. Y bueno, parece que quieren conservar la estructura original para que no vaya a maltratar este puente. Bueno, a mí me encantó. Realmente sí me gustó. Se ve muy diferente, se ve muy diferente. Imaginen, si este puente es del siglo XIX, imaginen cuántas guerras ya ha sobrevivido. Y aquí también encontramos como... Parece ser como algún daño que recibió el puente en su estructura. Como un detalle que está aquí en el puente. Vamos a mostrarles. Como una vano. Es algún tipo como... Un misil, no sé. Un explosivo o algo, ajá. Y aquí deformó la estructura. No parece que está hecho actualmente o hace algunos años. Porque sí se ve. Y aparte está bastante macizo este metal. Ah, miren. Aquí hay otro. Y se ve misma dirección. Más probable que es de... Como es de la... Como nosotros llamamos la guerra... Gran guerra patria. De la segunda guerra mundial. Como conocen ustedes. Eso. Pero sí resistió. Ven como a veces los enemigos cuando... No quieren que los atrapen o los alcancen. Siempre explotan a los puentes. Y este, miren. Sobrevivió este puente, amigos. Tal vez alguno de ustedes ahorita está pensando. Ah, ¿qué nos está platicando? Tal vez es un carro chocó. Y como que sacó ese pedazo de metal. Pero, amigos. Es acero. Acero cual está más grueso que un dedo. Fue un proyectil que lo impactó. El río, amigos. Estaba hasta acá. Porque estas partes... Es como para cortar las olas. Es así. Nosotros decimos. Y hasta se ve que... Como la bajada. El río más probable. Muchos más años atrás. Estaba más hondo. Más grande. Más ancho. Ahora vamos a continuar nuestro recorrido. Más grande. Más grande. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí. Más grande. Aquí amigos encontré un árbol que se llama riabina, esta riabina la usan para pomadas para hacer como como en alcohol también la reposan y también eso es como cura todo casi casi amigos Cristina quiere curar, curarse miren quiere curarse toda completa Ciudad Mikhailov debe su nombre al arcángel Mikhail Первые танки англичане замаскировали под бочки, а бочка по-английски «tank», «tank» и говорили, что они везут эти бочки в Российскую империю по ставке союзникам, была же Первая мировая война, и везли ну чтоб немцы не знали что это такое, то есть это было секретное оружие англичан и так como su nombre es tanque en todo el mundo, solo que los negros se llamen Panza Amigos, ahorita nos encontramos en un lugar muy sagrado para cada persona cual vive aquí en Mihalov. A las fechas que empezó la guerra, hablamos del año 1941, este pueblo Mihalov era muy chiquito muy chiquito solamente no pasaba de 7000 personas y miren este memorial está dedicado para para todas las personas cual fallecieron únicamente de esta ciudad Aquí ustedes pueden ver contra el tanque los erizos Lo más común que estaban ocupando como las vías del tren Porque cualquier descanso, cualquier descanso, incluso el mismo océano, el tanque continúa Como cualquier tope o como pared el tanque lo... A los prototankos, por lo tanto, de alguna parte no llega, va a crear una sucesión Y en este erizo, si ustedes, como pueden observar, está bastante macizo y si el tanque lo... como lo choca, de cualquier lado le va a dar dificultad de pasar Y, normalmente, estando en un gran distancia, para que no haya chance de pasar Aquí está el segundo Para que el enemigo con su tanque no pueda pasar Y, después de lo que ustedes verán el tanque, realmente, como es el tanque, Entonces, ¿no? 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 Nosotros podemos observar como es el tanque Nosotros podemos hacer como una imaginación como este erizo lo puede detener Amigos, aquí estamos en una memorial con héroes de Unión Soviética Cada estrella es de oro Atrás de esta medalla de la estrella están numeradas Es de color rojo aquí También hay una parecida, igual la medalla de héroe de Rusia Pero, aquí es de tricolor Y igual están numeradas, es de oro Y aquí podemos ver cuáles son los héroes de Unión Soviética Aquí vienen sus apellidos, su nombre y su, como, paternidad Paternidad, otro nombre cual viene de su papá Ahorita nos acercamos a un tanque, lo más fabricado, el más popular El tanque T-34 Aparte, este tanque tiene una gran historia general del Ante-41 y el tanque, debutante de la javla D-34-85 D-34-85 E el tanque de este tipo de oro, no se ha de golpear un gran enemigo de los tigre y pantera, que es así, que son muy buenos. Entonces, se puede golpear un pz3, pz4, el tigre se ha de golpear con más de la distancia, de aproximadamente 200-300 metros. Y el tigre, en el ответ, se puede golpear a más de un kilómetro. En este caso, este es un tanco con modificación T-34-85. Entonces, con una báfra y 85mm de arrode, que ya se lo ha hecho con todos los más modernos los tanques de la época. Este tanque, el учasto, fue realizado en el año 1942 en el Urala. En el partido de la Estación 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 de la Estación. направлении потом была курская битва танковое сражение под деревней прохоровка это крупнейшее танковое сражение второй мировой войны там более тысячи танков с двух сторон участвовали в этом сражении окончилась она победа из советской армии вот так же он участвовал в освобождении белоруссии скорее всего это операция багратион в освобождении польши в мае 45 года он участвовал штурме берлина это столица германии то есть завершающим так сказать этапе войны и в самое конце он освобождал прагу то есть там уже при капитуляции германии в праге еще оставалась группировка довольно таки крупные немецких войск и скорее всего в сорок пятом году после уже капитуляции германии его еще бросили в чехословакию оттуда выбивать немецкие войска и 6 1966 году он был установлен на этот предистал заехал сюда своим ходом его загнал фронтовик сам ехал его загнал фронтовик михайловиц если сюда выше поднять будет видно этот танк загнал на пьедестал на вечную стоянку танкист фронтовик осминкин сергей николаевич здесь мы видим люк внизу немножко даже видно зазоры он предназначен для экстренного покидания экипажем танком частности механиком водителем можете себе представить учитывая клиренс танка как покинуть этот танк случае его возгорания то есть какой надо быть комплекции то есть и если ты там выше метр восемьдесят метр девяносто я думаю тебе будет крайне неудобно покидать этот танк и скорее всего она еще и маленькая можешь в этом танке как бы и погиб поэтому в танкистах очень удобно когда ты маленького компактного роста а así estamos en una tumbа es como un recuerdo de la Revolución rusa cuando los blancos y rojos estaban peleando en año 1917, cuando los blancos keerían que esté como gobernando el Á니다 encuentra el rey y los rojos querían ser como comunismo para que esté comunismo para que esté el poder soviético y aquí están escritas los apellidos con el nombre quien está aquí como aquí quien yace sus restos si es como tumba en grupo katy yo te quería preguntar la frase que vemos al fondo qué es lo que significa quiere decir que el recuerdo es más fuerte que el tiempo aquí pasando la calle este edificio rojo y aquel edificio hay una diferencia notable allá vemos la arquitectura del zar de la época de los ares y aquí ya es la arquitectura la época soviética si se nota la diferencia sobre todo sólo lo separa una calle arquitectura zar arquitectura soviética amigos está concluyendo nuestra visita en la ciudad mihailov el tanque como lo tienen en su pedestal la estela está muy muy bonito e impresionante el tanque pasó toda toda la batalla desde que empezó la guerra hasta que terminó la guerra es si impresiona impresiona que tienen estos recuerdos se mantiene el recuerdo aquí en la ciudad a través de sus monumentos y bueno amigos nos vemos en los siguientes vídeos adiós adiós adiós